Tiempo de cuaresma, jueves después de ceniza, laudes, oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle, venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi colera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno, pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tienden los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues, por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Amén. Antífona, en la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia, del Salmo 142. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica, tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece mi corazón, dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo por tu clemencia. Sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Antífona. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Festejad a Jerusalén. Gozad con ella todos los que la amáis. Alegrao de su alegría, los que por ella llevasteis luto. A su pecho seréis alimentados y os asiaréis de sus consuelos. Y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así, dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente encrecida, la riqueza de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlos se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Antífona. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Salmo 146. Alabada al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los reportados de Israel. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Entonar la acción de gracias al Señor. Tocar la cítara para nuestro Dios que cubre el cielo de nubes preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grasnan. No aprecia el vigor de los caballos. No estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Lectura del primer libro de los reyes. Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel para escuchar todos sus clamores hacia ti, porque tú nos preparaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Responsorio. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Antífona. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, renunciese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Cántico. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, renunciese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Preces, celebremos la bondad de Dios que por Cristo se reveló como Padre nuestro y digámosle de todo corazón. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la iglesia, a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación. Acuérdate, Señor, que somos hijos tuyos. Padre, que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana y que en todo busquemos tu reino con muchos esfuerzos. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Haz que tengamos hambre y sed de justicia y acudamos a nuestra fuente que es Cristo, el cual entregó su vida para que fuéramos saciados. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Porque sabemos que somos hijos de Dios llenos de confianza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Juremos. Tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo, cual es mal, brote de ti como una fuente y a ti tienda como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.